Ubicados en la calle Guaral, en el centro poblado Santa Rosa, primera etapa, frente a la construcción de la Casa de la Mujer, es donde se realiza la obra de equipamiento urbano. Esta obra está presupuestada en 800 mil nuevos soles. Estamos haciendo las veredas para hacer el circuito vial de todo lo que es Santa Rosa. La primera etapa entra por la calle Guaral y terminando más o menos hasta los humedales. Y posteriormente en la otra segunda etapa pasaremos para los humedales para dar el circuito correspondiente a todo lo que es Santa Rosa. Aquí estamos haciendo la construcción de las pistas y veredas de todo este sector. El equipamiento urbano no va a paralizar. Estamos hablando de 800 mil soles aproximadamente y vamos a hacer la primera etapa. Posteriormente ya se va a complementar porque todo el perfil está viabilizado. Siempre antes eran obras de primer alcantarillado, no se veían las obras y ahora las vemos totalmente distintas. Es que hemos pasado a la otra etapa, por eso que mi preocupación siempre ha sido en que estuviese cambiado todo el sistema o renovado el sistema de agua y alcantarillado. Ya pasamos esa etapa y ahora estamos nosotros complementando. Aquí en esta zona también se vienen realizando trabajos en la cual participan obreros que aproximadamente en un mes acabarán por concluir dicha obra. Debería estar acabado con asfaltado de todo dentro de un mes. De verdad, porque siempre dice una cosa y sale un mastigo. Debería, depende nomás del maestro Hamel. Ojalá que el Hamel termine lo más rápido posible. Para que terminando, como tú ves, ya está afirmado en su primera capa. La segunda es lo más fácil y queremos comenzar uno tras otro para darle la dinámica que siempre hemos tenido en esta primera etapa. En esta segunda etapa tenemos que fortalecer esa dinámica y que sea más fluida la inversión. Gracias. 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 Gracias.